Ganó Matías Rossi, señores, segundo Lambiris en su mejor resultado en TC y bienvenido al podio, Cerrucho Serrano con Martín Basso de vuelta en Turismo Carretera. Y cuando se larga el chaparrón. Ganaron Rossi y Guerrieri, 3 horas, 1 minuto, 28 segundos, 329 milésimas de tiempo neto. La carrera tuvo 5 neutralizaciones. Segundos Lambiris, Santero con el Torino, 1 segundo, 2 tercero, Serrano y Basso con el Dodge. A 1, 98 y las 4 marcas en los 4 primeros lugares. Porque Bonnelli y Ovinia con el Ford quedaron en el cuarto lugar. Angelini, Diluccio, quinto, sexto, El Pato Silva con Aran Ruggero, séptimo, Gialombardo y Reynoso. Octavo, González y Cristian Iván Ramos, notable. Noveno, Massacarinepa, que largaron últimos. Décimo lugar para Ponte y Paoloni. Puesto 11 para Ponce Pérez, 12 terminaron Giannini con Agrelo. En el puesto 13, Ugalde con Tito, no se pasaría quién es. Werner y Muchut, 14. Después, Orteri con Kohler, Fontana Trocet, Urcera Vázquez, Eberlín Baruca, Truco Craparo. Será posible, y estaban para el podio. Y el puesto 20 para Descarlo y Alifraco, el pibe. Y para tener en cuenta, llegaron, cruzaron la meta más de la mitad de los autos que largaron. ¿Cuántos en total? Tantos temores, tantos problemas, tantos vaticinios negativos. Las carreras primero hay que correrlas. En este caso, se pudo disputar una carrera donde muchos tuvieron que pasar por la zona de boxeo, pero es tan larga la carrera, que muchos pudieron reparar y continuar en contra.